En la descripción está el enlace para mi blog para ver la receta de todo lo que cocinaré. Hola, en este video te estaré mostrando la preparación de comida para una semana que puedes preparar en menos de dos horas. Opción número uno, arroz integral, vegetales asados, zanahoria, calabecita y cebolla y ensalada de edamame, frijoles de soya, pepino y lentejas. Opción número dos, quinoa, carne de soya y papas asadas. Y opción número tres, lentejas, carne de soya, vegetales asados, zanahoria, calabacita y cebolla. Son tres opciones en total y te mostraré cuáles fueron los siete elementos que preparé para poder armar tres opciones saludables que contienen los nutrientes necesarios para que te sientas lleno y obtengas la mejor nutrición. Dentro del menú habrá arroz integral, soya texturizada, quinoa, lentejas, las cuales ya yo tenía preparadas. Puedes encontrar la receta en la descripción. Garbanzos cocidos, frijoles de soya, pepino, calabacita, zanahoria, papas y cebolla y aparte las especias y todo será preparado sin aceite. Estos serán los sartenes que utilizaré. Asegúrate que tengas depósitos donde puedas poner tu comida. Para preparar las papas asadas empezaremos con cortar las papas en cuadros del tamaño que desees y sazonaremos con las especias de nuestra preferencia. En mi caso yo utilizo comino, paprika, polvo de cúrcuma, sal y pimienta. Pondremos en el horno por 45-60 minutos vegetales asados. Cortaremos la cebolla, zanahoria y calabacita en rodajas y también en tiras alargadas y las pondremos en otra bandeja de horno y las sazonaremos al gusto. Luego pondrás esta bandeja en el horno y las cocinarás por un aproximado de 30 a 45 minutos. Es hora de preparar nuestro arroz integral. Es necesario remojar nuestros granos por unas horas antes de comerlos para que sean digeridos óptimamente. Pones el arroz en una olla y agregas una taza y media de agua por cada taza de arroz. Para hacer nuestra quinoa será el mismo proceso que el del arroz. Mientras las papas, los vegetales, el arroz y la quinoa se cocinan, prepararemos el resto de nuestra comida. Ahora cocinaremos la soya texturizada, la cual también habrás puesto a remojar por unos 20 minutos. Cortarás la cebolla, ajo y jengibre y los pondrás en un sartén muy caliente. No agregues aceite. Ya que estén doraditos, agregas la soya texturizada y agregas las especias de tu gusto. Yo agregué cúrcuma en polvo, comino, paprika, sal y pimienta y un poquito de salsa de tamari baja en sodio. Y cociné hasta que el agua estuviera bien consumida. Y por último prepararemos la ensalada de damame. Prepararemos una ensalada de pepino, garbanzos, frijoles de soya y lentejas. Solo necesitas pelar el pepino y cortarlo en trocitos y mezclas todo en un recipiente. Ya que todo está listo, repartes las porciones en tus recipientes a tu gusto. Opción número 1, arroz integral, vegetales asados, zanahoria, calabacita y cebolla y ensalada de damame, frijoles de soya, pepino y lentejas. Opción número 2, quinoa, carne de soya y papas asadas. Y opción número 3, lentejas, carne de soya, vegetales asados, zanahoria, calabacita y cebolla. Y eso ha sido todo por hoy, muchas gracias, dale like. ¡Gracias!